Aunque el secretario de Seguridad Pública Municipal César Omar Muñoz precisó que el uso de motocicletas por parte de asesinos a sueldo no se ha convertido todavía en un modus operandi determinado en Ciudad Juárez. Lo cierto es que por temporadas los matones usan ese medio de transporte para escabullirse luego de que aniquilan a sus objetivos. Se ha encontrado que en fechas recientes, varias personas que atentaron contra sus víctimas se desplazaron en vehículos de dos ruedas, el cual tiene la ventaja de burlar el tráfico, a diferencia de otro tipo de vehículos. Los asesinos motorizados huyen a grandes velocidades en calles pavimentadas, pero también en caminos de tierra o pedregosos, así como en estrechos corredores. Sin embargo, eso no ha sido un gran obstáculo para que principalmente la policía municipal atrape a muchos de ellos. De hecho, el aseguramiento de motocicletas en la ciudad se ha disparado en el último año, aunque no necesariamente tienen que ver con hechos de sangre, pero sí de ilícitos, porque cuentan con reportes de robo o con series alteradas. Según la misma policía, en el 2022 recuperó 195 unidades y ahora que faltan tres meses y medio para concluir el 2023 ya van 203 motos aseguradas con reporte de robo o con series alteradas, de las cuales algunas de ellas podrían haber sido usadas en actos ilícitos. De acuerdo a la organización Enside Crime, el uso de motocicletas como vehículo para cometer asesinatos data de los años 80, cuando el colombiano Pablo Escobar dirigía al poderoso cartel de Medellín. Desde entonces, el uso de sicarios motorizados se ha expandido por toda Latinoamérica y Ciudad Juárez no ha sido la excepción.